To think, pensar, pensar, I thought you were in New York, yo pensaba que estabas en Nueva York. Pensaba eso, tío. Pensar, to think, but pensar, also means to intend, to plan. Where do you intend to go tomorrow? ¿A dónde piensa usted ir mañana? ¿A dónde piensa usted? Y empezamos con nuestro amigo caminar. To walk. Caminar. Yo camino. He is very fond of walking. He likes to walk, alright? Es muy aficionado a caminar. Manolo es muy aficionado a caminar. If you want to tell somebody to walk away, you can also say to him, camina, camina, fuera de aquí. Camina, hombre. Bueno, verbo número dos. Cantar. To sing. Cantar. El tenor, o el tío de la ópera, ha cantado muy bien esta noche. Ha cantado muy bien. Cantar. Like, you know, our friend Alejandro Sanz. ¿Quién me va a dar los doblerones? ¿Quién me va a decir que tiene dos cartones? Algo así era. Verbo número tres. Si voy demasiado rápido me lo dejáis saber, eh. Cargar. To load. Cargar. Cuidado que cargar dice de todo, eh. Cargar como cargaron el camión. They loaded the truck. Cargaron el camión. Cargar also means to charge. When you're in battle, something like that. The cavalry charged the enemy. La caballería cargó sobre el enemigo. It also means to charge like a battery. The battery has to be charged. Hay que cargar la batería. Y cargar also means to charge money or a certain amount to one's account. I am charging this amount to your bill. Cargo esta cantidad en su cuenta. O sea que cargar, bueno, está todo cargado ya. Próximo verbo cepillar. Cepillar. To brush. Cepillar. I have to brush my head. Tengo que cepillar mi sombrero. You can also use it for your hair. Me cepillo el pelo. Or your dog. Voy a cepillar al perro. Cepillar. Y después de cepillar, viene clavar. To nail. You know with hammer and stuff? To nail. Clavar. I need a hammer to nail the boards. Uy, policía. Necesito un martillo para clavar las tablas. Necesito un martillo para clavar las tablas. And clavar also means to pin, to stick something. Be careful where you stick the pin. Tenga cuidado donde clava el alfiler. Cuidado clavando el alfiler. Próximo verbo, cobrar. Y también quiere decir de todo. Cobrar means to collect, to receive. Did you collect the money they owed you? Cobró usted el dinero que le debían? Usted cobró ese dinero? Porque si no me encargo yo, eh? So obviously it's with money. And cobrar also means to cash. You can cash your cheque at this window. En esta ventanilla puede cobrar usted su cheque. Usted puede cobrar su cheque en esa ventanilla. And as well as charging money. Cobrar dinero. They charge high prices at that store. Cobran muy caro. En esa tienda. En esa tienda nada, nada barato. Porque ahí cobran muy caro o mucho dinero. O sea que hasta luego. Coger is to catch. Coger. They caught the thief. Cogieron al ladrón. They caught him, ok? Cogieron al ladrón. It also means to pick, to gather, gather, gather. Ok, vale. Coger. They're going to start picking oranges. Van a empezar a coger las naranjas. Hay naranjas por todos lados. Vamos a cogerlas. Muy bien. To give, to grant, conceder. You can also use that in order to give something. But conceder is more when you have requested for it or something like this. Conceder. They have granted him a pension. Le han concedido una pensión. Después de haber pagado toda su vida, le devuelven una parte pequeñita y por eso le han concedido una pensión. Y hay que contar la pensión. To count. Contar. Count your change, man. Porque cobran mucho, ¿te acuerdas, no? Count your change. Cuente usted el cambio. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta, nosotros contamos y esto, ¿no? Y contar also means to relate, to tell, story. They told the story very well. Contaron muy bien la historia. Esta historia, tío, la has contado muy bien. And with a preposition, contar con, it's to count on somebody, somebody. To depend upon. I am counting on your help. Cuento con su ayuda. You're not telling a story about the truth, you are counting, bueno, esto, ¿no? Cuento con su ayuda. It's time to roll the R's con derramar. Derramar. To spill. He spilled water on the tablecloth. Derramó el agua en el mantel. Derramó. Derramar. Ahí está. Derramó el agua en el mantel.